Se me cayó el celu, se me rompió la pantalla, me re bajoneé, pero me puse contenta porque dentro de todo era una rotura pequeña, tipo acá abajo ahora les voy a mostrar, pero de la nada me desperté y empezó a funcionar así, el chabón andaba solo, se escribía, describía, iba a aplicaciones y yo digo, esto va a cocinar un problema, me puse súper mal porque es mi herramienta de trabajo, o sea yo amo hacer videos y dije, ¿cómo voy a hacer ahora para grabar? Hasta que no arregle no voy a poder grabar ningún video, pero todo pasa por algo y la vida me volvió a sorprender, contame si alguna vez la vida te sorprendió con algo que no te esperabas ni ahí, contame acá abajo que te quiero leer. Cuestión, me comuniqué con los chicos de iPhone Buenos Aires, quería dejar acá su cuenta y gracias a ustedes, gracias a toda la gente que me sigue, a todas las agencias, a todas las marcas, a todos los emprendimientos, a todos los artistas que trabajan conmigo, me permiten ser parte de sus trenes, de sus campañas, pude accionar con los chicos de iPhone Buenos Aires que la verdad me trataron súper bien, me sentí súper cómoda y miren lo que tengo. Mi teléfono, que vino con su funda transparente, que me encanta, y el cargador. Pude renovar mi celu, que para mí es un sueño porque yo amo hacer esto y me encanta poder darles contenido de calidad, así que estoy súper contenta y los quiero leer en los comentarios, gracias a los chicos de iPhone Buenos Aires, la verdad, unos genios.